Dicen que son más dulces los mangos que maduran a la orilla de la costa guamense que aquellos del legendario caney. La sana competencia estimula la producción, acopio y comercialización de frutas durante la etapa estival en este municipio del oeste de Santiago de Cuba. En recorrido por Guamá, las autoridades del Consejo de Defensa Provincial visitaron el polígono industrial y la fábrica de productos lácteos, eslabones del encadenamiento productivo que, sin embargo, resultan insuficientes para el total aprovechamiento de la cosecha. Lázaro Espósito Canto, presidente del Consejo de Defensa Provincial, convocó a organizar un movimiento popular desde las organizaciones de masas para que no se pierda ni una sola fruta en las montañas. Guamá se confirma en la actualidad como la capital del mango en la provincia. De esta forma se potencia la economía del municipio, uno de los más afectados con la circulación mercantil, cuando la recuperación post-COVID-19 pone nuevos desafíos sobre la mesa. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.